Antes, mire, a ver, ah, no te puedo creer, estamos en vivo, estamos en vivo, mira, nos están escuchando, ¿no? Sí, estamos en vivo, hola, ¿cómo estás, Edu, María? No sé, bien, Mari, te escuchamos entrecortados, saludos, un beso para ti, un beso para Pancho, los vemos bien, pero lo estamos escuchando medio cortadito, ¿dónde están? En Arabia, ya te la señal y estamos como apunados en Telemundo. Tres veces TVN y Canal 13 juntos. Impactante, impactante, muy bien, estamos a punto de se quita el aire en el matinal. En el matinal en Telemundo. Muy contentos. Oye, vamos a estar en un ratito con Sebastián Yatra. Ah, el Yatra al aire. Y Calira. Sí, tenemos fiesta con Calira. Edu, le voy a pedirte un saludo para ti. Ya, por favor, sí, que me firme algo para tenerlo ahí como recuerdo. ¿Cómo te gusta, Eduardo? Oye, tenemos una fiesta con Shakira y con el nuevo tema. Ah, no, pues se pasaron. Hoy estoy de bien. ¿También conversamos con algunas personas por haberlo puesto por el jefe? Claro, sí. ¿Cómo es? Sí, por la última vez. Unos chiquillos se lo dedicaron al jefe. Lo echaron cantando de la pega. Oye, yo me pregunto, María Luisa y Pancho, ahora que están disfrutando de las mieles del primer mundo televisivo, si no les van a dar ganas de quedarse por allá. Si tenemos ganas de quedarnos por acá, ¿para qué te vamos a vestir? ¿Para qué te vamos a vestir? O sea, obviamente que podríamos combinar nuestras carreras entre Chile y Estados Unidos. Yo me imagino, además, como los jefes están acá, lo vamos a dejar negociar al tío. Oye, no, tíralo como talla. Ellos también le están diciendo, oye, que bueno, le están pidiendo currículum a los dos. Vamos con la carpeta, con los currículum. Oye, chiquillos, yo los veo en las redes sociales y encuentro que es la mejor dupla animadora del Festival de Viña, viéndolos pasear ahí por Estados Unidos desde que se fueron del aeropuerto ahí, pero pitipoti. Tal cual. Oye, nenas, que no hemos reído, que no hemos reído, no hemos reído. ¿Se ha escuchado cómo nos reímos? También. Se ha escuchado mucho. Y solo decirle la primera vergüenza que pasamos en el counter de la violencia. Oye, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Yo, Mari con una maleta de 18 kilos y yo con dos maletas. ¡Dos! ¡De 25! Pancho con dos maletas. Como todo el mundo lo ama, nadie le decía, nada, pase Panchito, no se preocupe, dos maletas. Y yo le digo, quítate ahí, Pancho. No, pero es que adentro de la maleta. A los socios. Sí, John, que es feminista. Excelente. Se lleva a los socios de la parrilla dentro de la maleta. Oye, contémosle a la gente qué están haciendo. Oye, le dije a poco, por acá nos vamos a juntar. Hoy tenemos comida con chilenos que vienen para acá también a cantar. Les vamos a estar contando sorpresitas porque nos dimos cuenta que estaban. Y hay amigos que nos vamos a juntar. En esta semana de los billboards viene mucho chilero también, muchos cantantes a promover su música, a estar en las distintas fiestas. Es como una feria de muchas oportunidades. Entonces, es bien interesante lo que está pasando acá. Y la presencia del Festival de Viña también es muy importante. Ayer hubo un panel donde hablaron acerca de lo importante que está para el mundo, no solamente para Chile, el Festival de Viña del Mar. Y que es bonito televisivo porque son seis noches, la gala, no hay otros festivales. Oye, Pancho, que se puso a hablar cosas de verdad profundas y no fríolas, que me encantan. De verdad que fue emocionante porque fue como representar a Chile afuera. Porque, olvídense la ovación que tuvo el Festival de Viña porque mostraron una broma en lo que significaba. Y no lo podían creer. Entonces, me preguntaban si se podía replicar en otras partes del mundo. Porque, en verdad, miraban mucho el festival y decían que no, porque es nuestro. Y tiene una identidad chilena que no es sacable al mundo y no es capaz de reproducirse de la misma manera. Y esto, pues, estábamos emocionados. Estábamos emocionados, muy ovacionados y muy impactados de lo que implica el festival. Es bien importante eso porque, claro, conciertos masivos de varias bandas. Hay en todo el mundo cada vez más. Pero lo que significa el Festival de Viña en términos de la conexión que tiene con la audiencia y cómo la ciudad entera y el país, prácticamente, gira en torno a ello durante una semana. Eso es único. Es muy difícil de replicar en otro lugar. Por muy buenos presupuestos que haya, por mucha disposición que haya de los artistas a participar. Exactamente. Y son 200 millones de televidentes aproximados del mundo los que se conectan en esa semana y valera a través de distintas plataformas. Entonces, es un hecho muy importante para el país. Es un festival que está arraigado. Es un festival conocido a nivel mundial. Entonces, puede estimarlo, para mí personalmente, también este año. Porque, Mari, ya lo ha hecho un antes y un después. Es algo muy importante en la carrera de los comunicadores. Y es algo importante para el país también. Es algo bonito porque, como de repente uno se está arraigado cuando uno sale fuera de Chile y de repente te subes al auto o a un taxi y te preguntan, ¿de dónde eres? De Chile. Ah, y te mencionan. O algún futbolista chileno. Pero siempre el Festival de Viña. Sí. Y es increíble porque, de repente, uno no se da cuenta de la fuerza que tiene el festival afuera. Y ahí uno dice, ah, por eso es el festival latino más grande del mundo y más importante. Porque, de verdad, tiene una cosa muy potente. Porque acá decían, los artistas, ¿se acuerdan de la frase cuando íbamos a un canal de televisión? Artista que no pasa por el Festival de Viña, no se consagra o no es un artista completo. Los latinos tienen que pasar por el Festival de Viña para consagrarse. Y eso está muy arraigado. Ahora veníamos que el mundo tiene lo que es este canal de televisión. Impresionante. Y veníamos entrando en la pantalla grande, saliendo una promoción del Festival de Viña. Y uno se emociona. Sí. Oye, Mari Pancho, yo quiero copuchar un poco porque, ¿será posible que uno empiece a pensar qué artistas van a ser parte de la parrilla de nuestro Festival de Viña? ¡No, doy vuelta a la cámara! Aquí se están pologeando. Y también... Sí, aquí está Marcelo XV en Radio Elfino. Eso. Oye, perdona, y nosotros tenemos que decir algo. Yo no sé si se podrá decir esta palabra, pero son súper cagados con la información. Y yo sé que ellos saben todo y no nos han querido decir nada. Es terrible. Es terrible. Oye, hemos aplicado tantos métodos para que suelten, pero sí le podemos soltar algunas patitas. A ver, por ejemplo... Vas a contar que estuvimos con un vaso escuchando de... Oye, hoy tienes el oído que tiene Pancho y canta todo. Canta sapeando. Pero sí, mira, sí tiene una cosa, que siempre está uno de los latinos, que está, pero así en alza, en alza, en alza, en alza, que se transforma al año siguiente en el más escuchado del mundo, porque además la música latina está siendo la más escuchada en el mundo, en Spotify y en todas las plataformas. Eso siempre hay. Nosotros tuvimos a Bad Bunny, tuvimos a Karol G. A Karol G. A Seastien Yatra. Y sí, nos dijeron, este año va a ser lo mismo. Mira. Entonces, ¿cómo se articula? Se comprometieron, se comprometieron. Este año se van a pagar distintas deudas. Deudas con los más grandes. Sí. Ah, pero ya saben. Miti, miti al público. Miti, miti al público, para todo lo justo, una barrilla súper bien pensada, pero nada, no sueltan ni una ni siquiera un tararean una canción. Pero tararean algo. Una cosita, una inicial, una inicial, algo. Hay que disfrutar de una comida y grabamos de ahí, de hacer una cosita, nada, una puta agua, todo. Nada, sí. Oye, ¿cómo se han tomado ustedes allá, estando ahora en Estados Unidos por esta gira, justamente como embajador del Festival de Viña del Mar, lo que se ha conocido en las últimas horas de la posible cancelación del festival? ¡Ay! ¡Eduardo! Hoy día no hay diálogo, y no sé si el que le va a dar. Igual, esos 30 segundos de silencio. ¡Ah! ¡Qué panche más gritar! ¡Potra, junto el aire se me ha quedado! ¡Ah! ¡Qué panche, se ha quemado! ¡Ponche, esperando tantos años! ¿Te gusta el chuleteo, fuerte y silva? Siempre, siempre. Oye, una copucha más, ¿es verdad que van a tener una fiesta con Shakira, dijeron al principio? Y lo otro, cuenten todos después los detalles, porque Shakira se presentó en el Festival de Viña, pues en la competencia internacional, ¿se acuerdan? Sí, porque Shakira se presentó en el Festival de Viña, y todos tenemos así, es de las artistas que más se piden todos los años, pero vamos a tener una fiesta con Sebastián Yatra. ¡Uy! Por en un ratito más saliendo de acá nos vamos a juntar con Sebastián Yatra. Vamos a tener un encuentro con Peso Pluma también. ¡Peso Pluma! Y un te ubicamos Peso Pluma, todos los mexicanos que la revientan en todas partes del mundo. De hecho, una amiga me comentaba que recién estaban en Nueva York, que eran filas y filas y filas y filas de gente. Bueno, y la música más escuchada en nuestro país. ¡Absolutamente! ¿Está bueno eso? Peso Pluma podría sonar, ¿eh? Me gusta, me gusta la idea de Peso Pluma en Viña. Mira, Peso Pluma, después tenemos en la noche fiesta con Thaía, que va a cantar, y mañana con Shakira. ¡Wow! ¡No, aquí van a trabajar! Por eso las dos maletas de 25 kilos con Pancho. Y el jueves vamos a pasar por la alfombra azul, la alfombra azul de los premios, y es una invitación súper importante, porque ahí nos vamos a encontrar con mucha gente, con mucha gente que va a estar presente. ¿Shakira viene? ¿Sí? Sí. ¡Wow! Pasa por la alfombra, así que ahí vamos a estar tratándole al chileno. ¡Un saludo para Lardo Fuenza, un saludo para la nena! ¿Y por qué es alfombra azul? Para el video de mi canal, también para la fría con el ref, todo ahí, todos pidiendo saludos. ¿Por qué es alfombra? Ahí vamos a estar los dos, pero los celulares, la chaqueta tuya. ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Alguna lectura? ¿Por qué es azul? Mira, te lo vamos, en el próximo despacho te lo vamos a comentar. Sí, sí, ahí te lo vamos a comentar. Vamos a las que te viven. La gente está conectada ahora, se va a viento que la edición es vivo. Sí. Ah, mira, qué chulo eso. A mí me gusta, me gusta este concepto de que ustedes se transforman en embajadores del festival y llevan también este mensaje de lo que ha sido la historia, pero también que es un festival que está sumamente vivo, que sigue siendo una gran plataforma para los artistas latinoamericanos y que hay expectación. Acá en Chile siempre tendemos miradas así como, no, si no es tan importante, no, a ustedes no más les gusta. A huevos, mirándolo a huevos. Sí, mirándolo a huevos. Y el festival de Viña sigue siendo un momento tremendamente clave dentro de la industria de la música, sobre todo post-pandemia, del reencuentro de los artistas con su gente. Oye, es el festival latino más importante del mundo, esas frases que suenan tan críticas, pero lo es. O sea, hay tres festivales, está Eurovisión, está San Remo y está el festival de Viña del Mar. Es bonito televisivo también estar tantas horas al aire durante tantos días. Tiene características que lo hacen esencial y lo hacen importante. Desde los años 60, ya cumpliendo ahora, es un año número 63, su versión número 63 del próximo año. Es el evento del que nos debiésemos sentir súper orgullosos y cuidarlo para los próximos 63 años también. Porque esto no pasa ni por los animadores, ni por el artista que hoy día está vigente. Porque en los 80 fue Rafaela Carrá, fue Casey y tantos otros. El año pasado fue Karol G. ¿Quiénes irán a ser los artistas del futuro? Tú lo imaginas. Sí, y tú dices algo que es clave, Edu. La importancia y la vigencia en el Festival de Viña. Se acaba de firmar una alianza entre los Billboard y el Festival de Viña. Y eso refleja la relevancia que todo el mundo y en el mundo latino el Festival de Viña. Son alianzas que te dicen que el festival está más vigente que nunca. Cuando de repente hay tantos mitos que se dicen, bueno, tantos conciertos, tantos accesos que hoy día con distintas plataformas tenemos para poder escuchar a nuestros artistas favoritas. Bueno, Viña sigue más distante que nunca. Y eso también es bonito verlo acá. Oye, yo quiero seguir copuchando. No me reten. Dale. Pero la Mari, antes de irse, me mostró un vestido hermoso que tenía preparado. Me parece que parece alfombra azul y quiero saber cómo se van a combinar, porque me imagino que ya es tema de conversación esto de que se vean espléndidos como pareja, como lo estamos viendo en las imágenes acá en el matinal. Me encanta tu pregunta, Nera, porque estas cosas nos gustan a las mujeres. Mira, nosotros nos complementamos mucho. Él dio primero, porque es súper generoso Pancho, me dice, mira, siempre elige tú el vestido y yo me las arreglo para combinar, porque siempre las movíes más difíciles. Yo me acoplo, yo me acoplo. ¡Tierno! Y con dos maletas alcanza. Tienes todas las maletas neumáticas. Oye, no, real. Entonces me dice, y ahora para el Festival de Viña, igual es súper interesante, porque acá estamos full, full, full día, pero vamos a tener un día, que es el último, que nos van a dejar la tarde libre antes de irnos al aeropuerto. Y ahí quedamos en que queríamos hacer como combinaciones, estamos combinando. Desde Santiago, con las personas que trabajan con nosotros. Trabajando con nuestro equipo, pero acá sí, pero acá tenemos un par de combinaciones. Pero queremos hacer algunas combinaciones, esto podrían ser la misma marca, los dos juntos, o... Ah, me encanta. Y salir a comprar quizás algo, a vitrinear. Perdón, Marcelo es quien cerrará. ¿Por qué te ven en dos de estos momentos de recursos, Marcelo? Oye, pero pueden salir a vitrinear juntos también, ¿eh? Sería bonito verlos ahí de compra. A los aules. De hecho, nos vamos a quedar un día más. ¿Te podía decir eso, no? Sí, se puede decir. Pero nos vamos a quedar acá. A ver, ¿cómo que se nos queda un día más? Sí. Mari, ¿cómo la cuestión? Necesitamos penetrarnos más como... Somos amigos, como pareja, pero necesitamos ya y nos vamos a quedar en un lugar ahí donde vamos a estar los dos, vamos a cocinar. Exacto. Ay, qué lindo. Vamos a irnos a un lugar, nos vamos a cocinar, vamos a salir a carretear y nos vamos a ir a elegir ropa. Me encanta. Dormir juntos daría como lo mismo, porque... También podemos. Oye, ¿qué pasa? Pancho, no se descarta. Sí, el mundo cambió. Pancho, ¿y cómo estás tú preparándote para el festival, los nervios, lo que implique también en tu carrera llegar a Viña del Mar? Sí, bueno, la verdad que es un súper desafío. Como yo siempre digo, la Mari ya tiene la experiencia del carrete de tres años y hay cosas que uno también quiere ir peleando y esto es como dar un examen de grado. Entonces hay que prepararse con distintos elementos que te hagan sentir más seguro cuando llegues a ese escenario. Un audiólogo, clases de inglés, tres veces a la semana, bueno, gimnasio y un montón de cosas que tienen que ver como con lo postural. Uno empieza a realizar festivales anteriores y te das cuenta que de repente tienes un tic en la pierna o que, no sé, te encorvas mucho y tantas otras cosas que te vas dando cuenta y que tú quieres ir mejorando. Pero fíjate que no me quiero sobrepreparar, quiero ser yo en el escenario, no quiero ser otra persona, pero quiero tener estos tips que de alguna forma me permitan llegar mucho más tranquilo a ese escenario. Y lo otro es quiero saber de música, por lo tanto estoy leyendo mucho de música y voy a tener unas conversaciones con un periodista de música para estar bien arriba de la pelota con el tema y con información, porque creo que este es un desafío hiperimportante. Estoy tratando de concentrarme en los aspectos, en la gente que me quiere, el equipo de línea se ha portado de una manera impresionante, nos han tratado muy bien, el canal ha puesto todo a disposición para que uno lo pueda hacer de la mejor forma posible, porque al final nosotros somos los anfitriones y lo que tenemos que hacer es que las estrellas que van al festival brillen. Tenemos que presentarlos de la mejor manera y eso es algo que nos compromete. Y en tu caso, Mari, sabiendo lo matea que eres, me imagino que no por ser un año más no hay una preparación igual de profunda, intensa, ¿no? Sí, de partida tenemos muchos ensayos, ya partimos los ensayos juntos y hay algo que es muy rico, que la química y la buena onda, como decía Pancho, nosotros sí, ya somos amigos, hay una onda, entonces fluye mucho más fácil, pero hay muchos ensayos en el previo al festival de línea que ya los partimos, lo que dice Pancho, también uno estudia a cada artista que va, todavía no nos han querido soplar los artistas que están a punto cerrarse o cerrados, pero apenas nosotros nos enteramos de eso, empezamos a leer las historias, empezamos a revisar como todas sus presentaciones, a conocerlos más y a estar muy informados de eso para también improvisar de repente las cosas o situaciones que se van dando, pero hay mucho estudio, pero hay mucha onda de química, además de los ensayos que se hacen y eso da harta seguridad. Algunas y otras, bueno, además de las clases de inglés que son audiólogos, que tenemos y todo, algunas clases, baile también por ahí. ¡Buena! Algún buen pasito. Lo que estamos tratando de ver es cómo nos vamos a turnar para la risa, porque las veces los dos, eso es como una explosión de aquí para el carácter. Sí, para el trono, los dos tienen su buena risotada. Oye, pero eso también nos va a traer felicidad y con todo lo que los queremos desde acá, los quiere el público, porque eso no cae ninguna duda, esta mística que hay entre los dos, esta amistad, yo creo que también ponerle un grado de quizás más risa, más felicidad, es todo lo que necesitamos también después de salir de la pandemia, las cosas económicas, la verdad es que esto nos va a traer como un bálsamo para el verano. Sí, la espontaneidad. La fiesta de Chile. Y pasarlo bien, es lo que siempre decimos, si es la fiesta de Chile, obviamente nosotros también lo tenemos que pasar bien, que eso se tiene que reflejar, así que estamos súper, súper contentos. Vamos a intentar, y yo sé que es el compromiso del equipo de transformar la Quinta Vergar en una fiesta para todo Chile. ¡Qué rico eso! ¡Qué bien! Una fiesta para todo Chile, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Bueno, entonces ahora, así como para que la gente que se viene sumando, están en Telemundo, un canal que está ahí empezando. Que nos acaban de decir que vamos ahora al aire en un minuto. En un minuto vamos al aire, estamos en Telemundo, acá en Miami, en la Semana de la Música, de los premios Billboard, vamos a destinar con la alfombra azul de esos premios, con otros artistas, estamos invitados a algunas fiestas, a una fiesta con Shakira, con Thalía, con Sebastián Yatra, así que no sé, ahí hay varios nombres que no sé si necesariamente con conversaciones de los ejecutivos. Dicen que no, dicen que no, son los invitados de los Billboard para la Semana de la Música. Pero, uno nunca sabe, uno nunca sabe, todo puede ser, uno nunca sabe, uno, pero algo que se acerque, no digas el nombre, pero algo que se acerque, uno, tendremos muy buenos artistas. Ahí en esas reuniones, manda alguna cosa, algo que se hace. Pancho que siga ahí, no, no se vayan, los vamos a seguir. Si los vamos a seguir, los vamos a seguir con la cámara, los vamos a seguir con la cámara, queremos ver si les dan galletas cuando entren al matinal como acá. Eso, vamos con ellos. Ahí está, es la Mari, nuestra querida Mari, junto a Pancho Saavedra, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? La Mari es la cábala. Le está arreglando. La cábala, acá hacemos lo mismo, hacemos lo mismo acá, se acaban. La cábala, la cábala arreglar. Oye, su cábala en el escenario yo creo que van a ver muchas luces, ¿saben qué yo tengo? De partida la foto de mi difunto, no le cierren la puerta, pero con Pancho sigue, sigue. A ver, esos son los camarines, son los pasillos. A ver, ¿qué tal? Qué linda está la Mari, me encanta. Igual que acá. Sí, mira, pantalla, 32 pulgadas, estándar, bien, vamos bien. Edu, Edu, ¿viste quién está ahí? Buenas, buenas. ¡Ah, ella! Mira. Y aquí estamos, vamos. ¿Qué más tenemos por ahí en el pasillo? A ver, ¿qué tanto nos falta para ser como ellos? Mira, ahí vemos gente de comunicaciones, gente de cara conocida. Van entrando al estudio, ahí está el Carlito allá, que está gritando serio el sol, mientras le van a poner el micrófono a los chiquillos. Qué entretenido verlos en acción, en este caso en Miami, en Telemundo, nuestros animadores, flamantes animadores del Festival de Viña, la María Luisa y Pancho que están de gira, haciendo estos encuentros que también son súper importantes, porque hay que decir que se está gestando todo lo que se va a venir en la parrilla del festival y por eso mismo es interesante ver todo lo que está pasando por allá, porque nos podría dar algunas pistas. Fido, métete nomás, Fido está en la cámara. Fido. Sí, para que veas que acá nuestros ejecutivos son todoterrenos, hay que hacer cámara sin cámara. Muy bien. Ahí está un Marcelo. Y ya está el estudio. ¿Será la misma hora en Miami que acá? ¿Me parece que era esta época del año? Sí. Veamos. Están poniéndolo el micrófono. Bueno, ahí estamos viendo al lado la señal en vivo, que vemos a Gino Costa ahí, que está... Ah, no, no es Gino Costa, nada que ver. Una hora menos en Miami. Una hora menos en Miami, sí. Son las nueve de la mañana. Con cuatro minutos. Y ahí lo están mirando, aplausos. Ah, no, ese no es Pancho Saavedra. No me ocasiona, sí, debí usar Pancho. Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer. Cristiana Estrada. Vamos a empezar a vestir así. ¿Quién es? Cristiana Estrada. Cristiana Estrada. Ahí está ahí. Bienvenido, Cristiana Estrada. Claro, tenemos en la pantalla, a la derecha de la pantalla, la señal de Telemundo en vivo y a la izquierda nuestros animadores del Festival de Viña, que están por entrar al plató. Tenemos un problema. ¿Cuál? Uno de los animadores está vestido igual que Pancho. No. No es problema. No es problema. ¿Cómo Jean-Philippe? Era rollo. El que está igual, ¿o no? Yo creo que la chaqueta de Pancho es más clarita. Aparte que de Pancho, con lo alto que es. Eso. ¿O no? Vamos a ver ahí qué tan alto es, porque no tenemos una referencia muy clara respecto a los animadores. Puede que midan tres metros. Chile. Chile, mole y pozole. ¿Qué significará eso? Yo sé como lo picante, ¿no? Los comentarios más picantes del espectáculo. Ahí estamos viendo. Ahí es Chile. Ahí estamos viendo la gráfica. Mira, todos puros artistas. Grandes artistas. Don Cruz. Don Cruz va a venir a Adel, que estuvo el otro día con una bandera chilena. Adel, puede ser una señal. Puede ser. Adel estaba con una bandera chilena. ¿Te imaginabas Adel en Festival de Lima? Pero ahí estaba con la bandera colombiana, eso sí. Me vuelvo loco. Ahí estaba con la bandera colombiana. Se puso la chilena y se puso la colombiana. Tenía un set. Un percento que hizo en la ONU, en la OEA. Ahí van, ahí van, ahí van nuestros animadores del Festival de Viña del Má. Van a entrar en directo para Telemundo. A ver, a ver. Oye, los pasillos largos, ¿eh? Acá como que uno entra al tiro. ¿Qué set? Es como un laberinto. Ah, mira la bandera mexicana se puso también. Mira. Ahí están. Qué emoción. ¿Cómo se llama? Hoy día se llama. Hoy día. Copiones, los del otro lado, ya. La cambiaron el hoy por el tú. Hoy día. Oye, acordémonos que el Festival de Viña el próximo año es entre el 25 de febrero y el 1 de marzo. Claro. Y ahí las pistas de qué artistas pueden venir son los artistas que ya agendaron conciertos para esa fecha, po. O sea, uno puede ver. Estoy al lado de Luis Miguel. Está Luis Miguel agendado por ahí. Laura Pausini agendó también por ahí. Uno puede empezar a especular con esos nombres soñando, digamos. Digamos, para la gente que no sabe, el señor Calvo de Barba y Lentes, polera manga corta, un ejecutivo canal 13. Quien está grabando, un ejecutivo TVN. Y el señor Carnoso que se veía ahí también es el señor de las comunicaciones, el que maneja todas las comunicaciones del Festival de Viña del Mar. De tres comunicaciones. Tres comunicaciones, gran agencia de comunicaciones que hay en Chile. Y ellos ven todo lo que tiene que ver con acreditaciones, periodistas, las giras y todo lo demás. Ahí está la Vale, la Maca, que siempre me retaban. El camarógrafo de la pluma tiene el pelo largo, pelo corto, no como acá. Allá lo están haciendo pasar como a una previa. Que ganan saber la inducción. Es como la fábida y ya. La productora, ahí le están presentando a algunas personas. Mira, un perillito. Un perrito. En todo el matinal que se presenta, hay un perrito. Qué emoción estar allá. ¿Se escucha el audio ambiente? A ver, ¿qué dice? Sí, le moli, pozole. Hay caja y melillo. Ahí ya lo están llamando. A posición, a posición. Qué linda se ve la dubla, me encanta. 360 grados. Estoy haciendo demasiado buena dubla. A ver. Ahí están diciendo, estés tranquilos, calmados nomás, cabro. Están en su casa. Pancho está concentrado. Mira la cara de Pancho, concentradito. Qué guapa se ve la Mari. Estupenda. Estupenda. Una belleza muy latina. Es muy linda. Pancho también se ve estupendo. ¿Se han sacado una selfie? Estaba de estudio C. ¿Y esa guitarrita atrás? Un ukelele. Como de los Rupertina. ¿Pero qué están leyendo en el celular? Que se saquen una selfie. Están viendo M. Están viendo M. Ahí vemos todos los conductores. Bien elegantes, ¿ah? Para esta hora de la mañana. Y a mí me retaban cuando yo venía de Eterno. Es que otro idiosincrasia. Ah, ya. Porque yo, viste, tengo la visión gringa. ¿Y se fueron todos? ¿Cómo se fueron? Sí, se terminó el programa. Ah, se terminó el programa. No, es broma. Lo bajaron por pau. Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Oye, tremendo estudio. Mira para donde tú. Mire la cámara. Ahí hay escenografía. Me encanta este backstage. Que uno como que está como zapeando. Como metido un poco a la mala, ¿no? Está ahí el cidio grabando y todo. Pero vemos toda la preparación. Lo que conversan. Vieron las cámaras. Las cámaras que tenían. Las cámaras gigantes. Y con gente todavía. Viste que hay una tendencia de cámaras robot. Y se abrazan. Y a la espera, como en cualquier transmisión televisiva. Hay que esperar un ratito. Que la gente se vuelva a acomodar. Y Marcelo ahí viendo los detalles en el celular. Bueno, Guayaba. ¿Era sacó Marcelo? Sí. Sí, en Miami. Mira, mira. Está en un bloque informativo. En este minuto están como las noticias. Los señores de chaquete y corbata son de las noticias. Claro, ahí están. Mira, están dando noticias. Ah, entonces está bien que me hayas sacado el tema. Claro. Por eso son formales. Siempre noticias como que... Están haciendo noticias. Y mira... Es como que tenés que poner que esté corbata, parece que... Qué interesante que tengan las noticias dentro del mismo estudio del matinal. Interesante. Está buena. Hay un mix. Antes, ¿te acuerdas que los matinales a la hora iban en contacto con prensa? Sí. Vamos al departamento de prensa. Ahí está Mauricio Bustamante. Te saludaba. Y después echaba un par de tallitas. Podríamos hacerlo. Darían Feliz. Sí. Se cambió eso totalmente. ¿Qué estarán hablando? La Mari le está diciendo, Pancho, no te tinca ni animar un matinal. Y a ti no te tinca ni animar un programa de viaje. Están ahí. Y la Mari... Su risa sin igual. Las dos. Oye, lo que va a hacer es el festival de la risa. Yo me pregunto si la Mari, con la experiencia que tiene, le habrá hablado a las figuras del espectáculo mundial del jurado el año pasado. Dicen que fue el mejor jurado del año... Te portaste pésimo. El mejor jurado. Yo estuve en la segunda fila mirando cómo se portaba el Eduardo como jurado. Se portó mal. A mí me tocó hacer... Me querían dar gaviota, me... A mí me tocó hacer túnel por el departamento de prensa y lo veía llegar y lo veía salir. No puedo decir en qué condiciones lo veía salir. No, qué mal hablar. Llegaba en muy buenas condiciones. Entraba en muy buenas condiciones y salía en trencito con los otros jurados. ¿Sabes que no había alcohol en el camarín de... No, en el camarín no. Pero en la carpa al lado. En la carpa, vi. Terrible de mula. No, en el camarín no, ¿verdad? No, en el camarín. No, en el camarín no, pero te llevaban alcohol. Pero te llevaban alcohol... Pero te llevaban así para el frío. Y te llevaban alcohol. Sí, yo le pedí una cosita para el frío. Yo pensé que me iban a traer una frazada. Nada, me traían un vaso. Un gin. Yo dije, una fresada. Una fresada, quiero yo, una fresada. Pero lo pasaron bien. Como jurado, yo te veía pasándolo muy bien. Yo lo pasé muy bien, muy bien. Fue una experiencia increíble. ¿Hicieron amistad? Sí. ¿Te hablas con Nicky Nicole? Sí. ¿En serio? Sí. Nos mandamos mensajes. Estábamos como un grupo. Un grupo jurado. Cuando vino a Chile, nos invitó también a su concierto. Qué buena onda. Escucho ahora su música. En la canción con la Vangela Azula, que la escucho frecuentemente. Me gustó. Estabas con el Manguera, con Valenzuela, con... Sí, Gonzalo Valenzuela se llama. Con Gonzalo. Con Gonzalo. Estaba con el Manguera. Estaba con el KF de Blapi. Ya, córtala. Pero si así se le conoce. El guate papa. Estaba Daniel del Mojojo. Pero si así se le conoce. Ya, córtala. Porque así se le conocía. Ya, con Gonzalo Valenzuela. Tú. Estaba Repening. Polimá. Polimá, que era muy simpático. Yo siempre de la segunda fila mirando. ¿Quién más? Estaba la Niki Licol. La Niki Licol. Estaba la Juanita Parra. Juanita Parra, por cierto. Encantadora. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué nos falta? Había una chica más artista. Espera, espera. Un momento, un momento. ¿Algo está sucediendo? Ay, ojalá que no le suene el celular a la María al aire. ¿Y la llamamos nosotros? Para hacerla pasar una vergüenza. Oye, buena cocina. ¿Y no? ¿Está Agustina allá? ¿El Agustín? Agustín se fue a Miami. ¿El Agustín local? Oye, mientras eso pasa en el estudio allá, viera lo que está pasando en el estudio acá, Fabiola. La productora acá sacándose el calcetín, rascándose una papa en el calcetín. Están entrándose, están entrándose. Mira. Mira. ¿Viste? Es como el Jan Philippe. Es como el Jan Philippe de Miami. ¿Verdad? Como el Jan Philippe. Jan Philippe. Tiene la etiqueta. ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tiene que devolver la chaqueta después. Es caje. Por eso estaba viendo... Miren los sillones. Coloridos. Estamos sacando ideas, Edward. Ahí están al aire, están al aire con la veterinaria. Con el perrito. Ah, están al aire con la veterinaria. Mientras preparan... Oye, lo que debes saber sobre los ojos de tu mascota. ¿Sobre los ojos? De tu mascota. Es un buen tema. Mañana llevemos nosotros. Lo que tienes que saber de los ojos de tu mascota. Vamos a empezar a pautearnos. Es que probablemente, yo intuyo que con los ojos de la mascota uno sabe si están enfermos o están sanos. Puede ser. Ah, puede ser. ¿O no? Sí. Te apuesto que sí. Te creo. Si tiene los ojos caídos. Es como cuando a la gente se le ponen los ojos de fondo amarillo, por ejemplo. ¿Qué le están dando? ¿Qué es eso? ¿Qué le están dando? ¿Doping? ¿Qué le dieron? ¿Como tarjetas? ¿Qué? Ah, lo están llevando para regalar. Hacen un examen antes de entrar. Excelente. Oye, importante lo que estaban diciendo nuestros animadores respecto a cómo se ve el Festival de Viña en el mundo. Es realmente valorado, o sea, la invitación que les están haciendo probablemente es una invitación de primer nivel para el matinal, para el canal, porque realmente el Festival de Viña es un festival que se ve en toda Latinoamérica, Centroamérica, y por lo tanto tiene cantidades de espectadores, como decía Pancho, y evidentemente tener a los animadores del Festival ahí es un pequeño lujito, ¿no? Otra cosa. Muy, muy, muy distinto. Sí, es verdad que están vestidos iguales, Eduardo. Sí, pues, ¿viste? Sí, son como clones. Es que es la tendencia, es la moda. Están a la moda. Es muy diferente. Además, para los hombres, los colores también se nos empiezan a mezclar. ¿A agotar? Claro. En general uno se viste con colores tan... Más clásicos. Tan distintos. Pero me están iguales. Están a punto de entrar al aire. Su pantalla y una alfombrita. Es como el de nosotros en centro, pero al revés. Nosotros estamos para arriba. Oye, Fido, tú nos escuchas, Fido, ¿no? Oye, una aclaración desde el Club de Corregato. Hay oftalmólogos que ven las enfermedades de las mascotas a través de los ojos. ¿Viste? ¡Fido! 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 No puedo hablar mucho porque estamos en vivo. Ay, chico, aquí cuando venía al estudio le hablaba hasta por los codos. ¿Tan like como el oro? Ah, pero ya están al aire. ¿Qué le está diciendo? Ay, ojalá que le esté hablando de mí. Ah, todavía no está. Ah, está, claro. Sí, el perrito. ¿Viste? También el tema de las enfermedades a través de los ojos. Mira, ahí está la veterinaria. La presentadora es bien bonita. ¿Literalmente se va a poner rojo los ojos? ¿No puedo decir eso? Sí. No se puede decir nada. ¿Por qué se enojan? ¿Se enojan solo? ¿Se enojan solo? La lena, la lena. ¿No hay que ver? ¿Están a funer? Ya no, ya. Uy, no puede decir nada ahora. Te digo, el perro está encachado también. Mira, la foto de los perritos de otra. ¿Lo estarán dando en adopción? No creo. Espera, buscarlo. No, pues si dice. Vamos a revisar. Prevención y cuidados. Para los ojos de tu mejor. Para los ojos. Ah, para los ojos de tu mejor. Hay que estar atento ahí siempre de... Claro, es que en Miami hay harto viento, harto calor. Está todo pasando. Está todo pasando en Miami. Oye, Emilia nos faltaba también el jurado. Eso, el jurado, ¿viste? Emilia Mernes. Sí. Seguimos viendo al perrito. Tiene el ojo sanito, ¿eh? Está sanito. Mire, telepronter. Eso que veo está al lado, que se ve ahí las letras. A diferencia de acá, allá todos lo leen. Todo lo que se presenta, todo lo que se dice al aire, está escrito. Cambio acá, por eso la embarramos más. Estamos todo el rato hablando, así, sobre lo que sentimos y vivimos. Allá en la televisión norteamericana está todo escrito. Todo paustiado. Oye, ¿y podemos mostrar nuestro telepronter, o no? Nosotros no tenemos telepronter. Para que vean nuestro telepronter, podemos mostrar. A ver si nos puede mostrar un telepronter. Mira, la Fabi está en otra. Ay, espérame. Hola, hola. Hola. Leí ahí que dijo Eduardo. Mira, ellos tienen un sistema computacional. En cambio, nosotros tenemos... Eso es lo que leemos nosotros. Ahí está, en la comparación. Oh, chao. Oye, ¿no es tan difícil ser un computador? No, no. Y detrás de ese telepronter nuestro está la Fabi. Es más ecológico. Claro. Mira, tienen hasta un iPad de ahí los camarógrafos para ver las redes sociales. Están bajando videos del clima. Y también está viendo Tinder ese camarógrafo, igual que acá. Tienen la pauta ahí, ¿viste? El sistema de iNews. Está todo online. Oye, ¿qué se quejan? Dejen de quejarse. Acá la pura banda. Oye, perdón. Recuerden que estamos en los últimos días para postular a la competencia internacional porque el Festival de Viña sigue siendo un festival de canciones y por lo tanto están todavía abiertas las postulaciones a este festival que va en su versión 63. Escuchemos un poquito a los animadores, ¿no? ¿Mari? ¿Qué pasó? Lo van a hacer. ¿Qué pasó? ¡Mari! 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 Pásale el currículum que te mandé en el pendrive. No, está conversando con las animadoras ahí. Miren las cámaras abrigaditas también por si hace frío. Les tejen con crochet una mantita. Justo el día que vengo con sus zapatos, el animador internacional con zapatillas blanques. Yo voy con zapatos. Estoy fuera de todo. Fuera de la moda, Edu. No importa. Marcelo Gilsenrad ya está tomando su selfie. Muchas gracias. Pero viste que tienen una animadora que está como al otro lado. Son tres animadores, pero... Claro, porque no están todo el rato todos. No están todos juntos, claro. No los explotan. Oye, teníamos las cámaras abrigaditas allá y nosotros acá igual tenemos un sistema de abrigo para nuestros camarógrafos, ¿no? Sí. De una que... No sé si podemos mostrarlo. A ver. De nuevo, están en cualquier... Ahí están abrigando al leito. Sí, ahí está nuestro sistema de abrigo. En el fondo es lo mismo. Sí, se hace con cariño. Aquí el número de la cámara está pegado con un papel. Allá hay una pantallita. Allá las frutas son frescas. Son reales. No. Acá también. Acá igual. El horno, mira. Chaquetero, dice. No nos están haciendo por otro allá. Oye, buena... Mira, tienen la cocina que teníamos antes de nosotros que no nos gustaba. No entienden nadie. ¿Qué van a cocinar? ¿Cuál es el menú, Fido? ¿Cuál es el menú, Fido? Atento, escuché como último comercial. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. Esto está ocurriendo en Telemundo en este minuto. Están en comerciales. Mira la gráfica atrás. Qué bonito. Las fotos de... Estas fotos no las habíamos visto. Son las fotos oficiales del Festival de Viña del Mar. Qué bonita. Pancho de frac. Muy elegante. Y la Mari con un vestido calypso. Fotos que tienen embargo. Sí, súper bonita. Tiene una audiencia estimada. Ahí está partiendo. ¿Has hecho? De 200 millones de espectadores. Así es, mi querida Penélope. Y la edición del 2004 se llevará a cabo desde el domingo 25 de febrero. 200 millones de espectadores. Casi como el matrimonio. Conocida por dos grandes estrellas de Chile. De hoy en día no visitan. Por favor, le dan una gran bienvenida a Mari Pizacoloy y a Francisco Saavedra. Mira dónde está la Mari. Siempre supo que iba a llegar lejos. Ya nos vamos a conectar a la señal oficial. Está un leve desfase. Entonces, todavía están en comercial. ¿Qué cambio de obra? Hay una obra desfase. Oye, pero increíble. 200 millones de espectadores. Lo primero que recalcan. ¿Te das cuenta? Yo pienso que profesionalmente estar ahí hoy día es lo máximo. Y por supuesto, los más relevantes pasan por el final. Tú como ves, ganas a ver para mí. Me gusta la Mari. Al tiro le tocó el brazo. Listo. Ahí está. Está entrando. A ver. Señal oficial. Qué bueno que sigue con nosotros. Y mire, usted esto ya lo sabe, pero se lo voy a recordar. El Festival Internacional de la Canción de Villa del Mar es un espectáculo en vivo que tiene un público como el gran protagonista. Es más, es llamado El Monstruo. Y tiene una audiencia estimada, no más para que se dé un ligero quemón, de 200 millones de espectadores. Así es, mi querida Penélope. Y la edición del 2024 se llevará a cabo desde el domingo 25 de febrero hasta el viernes 1 de marzo. Y será conducida por dos grandes estrellas de Chile que hoy en día nos visitan. Por favor, le damos la gran bienvenida a María Luisa Godoy y a Francisco Saavedra. Qué honor estar contigo, Penélope. Daniel, muchas gracias. Y todo el éxito en este proyecto que ya llevan varios meses juntos. Colombiano y mexicana. Los que conocen muy bien el Festival de Viña, entonces. Lo amamos, lo amamos. Qué gran honor tenerlos acá, chicos. Es un festival que amamos todos los latinoamericanos. Y bueno, en todo el mundo. Y queremos saber qué podemos esperar de este nuevo festival en el 2024. Guau. Tantas cosas se pueden esperar, pero mira, siempre que latinos... La música latina hoy en día es la música más escuchada en el mundo. Y por supuesto, los latinos más relevantes pasan por ese escenario. Tú como buena mexicana, sabes que para Luis Miguel fue un salto en su carrera. Siempre se dice que el latino que no pasa por el Festival de Viña no se consagra en su carrera. Y obviamente, el año pasado tuvimos a Karol G. El 2019 tuvimos a un Bad Bunny, que son los que están rankeando como los números hoy en día. Manuela, Sebastián Yatra. No, no, si empezamos a soltar. Si empezamos a hacer la vida, ¿sabes? Es muy impresionante. Y tal como lo decías tú, al público le dicen el monstruo. Porque es muy, muy impredecible. Un público muy exigente. Si le gusta al artista, lo aplaude. Si no le gusta, lo aguchea. Es implacable, ¿no? Es implacable. Implacable. Y no solamente en el humor. Porque uno podría decir, a lo mejor en el humor, en las rutinas de humor, algo puede que no le guste o no conecte con esa rutina. Pero fíjense que le ha pasado a grandes estrellas, a Faye. Recuerdo que también, bueno, Faye fue aguchada durante toda su presentación. Increíble. Fue muy terrible. Pero fíjate que es lo peor, que esas son las que se siguen acordando. María Luisa, yo quiero preguntarte, porque tú llevas tres años conduciéndolo. Y ahorita dicen, es que el público es un monstruo y para los artistas. Pero tú también estás allá arriba del cenario. Claro. O sea, ¿eso cambia cada año para ti? ¿Ya te relajas? Dices, ah, ya. No. O cada año es lo mismo. No te relajas nunca, Penélope. Porque es muy impredecible, como dice Pancho. Puede pasar cualquier cosa. El año pasado empezaron a gustar porque no querían que se fuera Cristina Aguilera. Y después venía un tremendo artista nacional, que es un humorista, que es Fabricio Copano. Y que triunfa en Estados Unidos, en Nueva York, le va muy bien. Estuvo hace poco en un gran programa de televisión. Entonces, claro, ahí, Mari, yo estaba desde el público. El público gustaba, gustaba. Y ahí yo siento que estuviste muy bien. El rol de ustedes es fundamental. Porque tuviste que tranquilizar al público. Porque tiene que conectar un artista con el otro. Y tranquilizarlo para que le den el espacio al próximo y no arruinen la rutina que va a presentar. Hablando de tranquilizar, mi querido Francisco, es tu primera vez. Debes estar muy emocionado, pero nervioso. Bueno, muchas sensaciones. ¿Cómo te preparas? Muy emocionado, nervioso. Era un sueño. Un sueño que tenía desde niño, la verdad, poder animar este Festival de Viña. Yo creo que todos los que somos comunicadores, en algún momento hemos soñado en nuestras carreras con ustedes hacer un matinal, llegar a presentar algún premio importante. Bueno, para nosotros en Chile es muy importante el festival. Y era un sueño. Hoy día me estoy preparando, esto siento que es como un examen de grado, como ir a la universidad y titularse. Es estudiar, 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 clases de vocalización, inglés, bueno, gimnasio. Sabemos que eres un grande en Chile, pero por supuesto que es un reto más en tu carrera. Un reto muy importante. Yo tengo una risa muy fuerte, ¿ah? Entonces muchas personas dicen de repente, ¡oh! El de la risa fuerte. Entonces, ahí estoy tratando de controlar mi risa un poco. Pero mira, también son de palabra fácil y por eso se van a quedar con nosotros. Ya tenemos un debate más adelante que van a estar perfectos. Así que no se vaya usted tampoco, porque al regresar. Así es, familia, durante la Semana de la Música Latina hablamos con... Bueno, bueno. Ya, perdí un poco el nervio. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! La verdad es que es un orgullo para, no sé, para mí como chilena por lo menos ver a mis compañeros ahí. A mí me tocaba animar con el Pancho, también con la Mari. Y la verdad es que estén ahí en Univisión, hablando del Festival de Viña, de sus emociones, de su preparación. La verdad es que deberá hacernos a todas y a todos sentirnos orgullosos. Me gusta, me gusta verlos ahí también representando finalmente a este festival, que es el festival más importante de la música latina y que ya empieza a calentar motores allá en Estados Unidos también. Y de ahí hacia abajo para toda la población latina que estará atenta a lo que va a ocurrir acá en Chile, en Viña del Mar, durante esos días. Y tener a nuestra compañera además, porque es de nosotros, la conductora de este programa, en ese lugar es particularmente entretenido verla. Oye, ¿qué le irán a decir a Shakira, a Talía? Yo igual me acercaría así como la vieja zapa con Shakira, que encuentro que Shakira ha tenido tanta polémica últimamente. ¿Qué le preguntaría, Shakira? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Si superó su separación? ¿Si anda con Luis Hamilton? Todas esas cosas. Pero te le preguntaría con la finanza. Hoy vieja como 80, van a decir. Le preguntaría todo. Oye, hagamos nomás lo siguiente. Vamos a seguir con esto. No sé, yo me estoy contagiando del ritmo. Ay, me encanta que seas como mexicano. Vamos a seguir con esto nada más. Y al regreso de la pausa, ya estamos conversando de la actualidad acá en nuestra mesa. Tenemos todavía muchas cosas que decir. Qué padre. Toda cantidad de cosas que están ocurriendo, ¿no? Ya regresamos acá. Vemos los días a todos. Vemoskigan starting mayo a beat.